Realmente lamentable, pero es importante mantener la precaución ante la crecida y desbordamiento de los ríos, sobre todo en el paso vehicular. Vamos ahora a trasladarnos hasta Cobán, en Alta Verapaz, porque precisamente tras este derrumbe que ustedes tienen en pantalla, ha quedado cerrado el paso de vehículos a causa también de la fuerte lluvia de esta noche. Se registra el derrumbe en la subida del periférico sur después del gimnasio polideportivo de la zona 8. Por esa razón se cerró la circulación desde la gasolinera conocida como la Shell de Talpetate, hacia el polideportivo ya mencionado, permitiendo el paso únicamente a residentes del área. El tráfico liviano se desviará por residenciales Imperial rumbo a San Vicente, mientras que el tráfico pesado se desviará directamente al peaje y al periférico norte, mientras se habilita el paso nuevamente que ha quedado, pues bastante complicado, como es elocuente en estas imágenes que mostramos a ustedes en Cobán, Alta Verapaz, y con las cuales vamos también a la pausa comercial. Volvemos de inmediato.